Hola, bienvenidos al lago de Yohoa Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos aquí con un solo propósito El propósito es de hacer un deporte que se llama kayak Pues es algo que se ha vuelto muy popular últimamente aquí en esta zona más que todo Aquí alrededor del lago Que consiste más que todo en subir en un bote como el que está arriba de mí Y hacer con remos Y hoy también una vez más me encuentro con Felipe Iguanera Entonces vamos a salir juntos y también allá en la cámara el buen Tito como ya sabe Vamos a ver qué pasa Me acabo de encontrar este lepida en esta cancioneta Vamos a hacer un experimento social Voy a ponerlo aquí A ver si cuando venimos de hacer kayak todavía lo encontramos Vamos a ver qué tan honrada es la gente que está En este momento vamos a ponernos el chaleco para ya empezar a hacer kayak Ya estamos aquí adentro del lago A ver no es tan fácil controlar esto Si quieres girar para este lado tienes que mover este remo Es un poco complicado nunca lo había hecho Es mi primera vez que lo hago Vamos a chocar Bien estamos ahorita en este momento En uno de los canales de alivio Que tiene el lago de Yohua La verdad que es una experiencia muy buena Solo que tienes que aprender a controlar esto El lago de Yohua es el único lago natural que existe en Honduras Algunas personas creen que es un volcán Y que es como el orificio por decirlo así del volcán Pero es el único lago natural Es muy grande Ofrece varios atractivos Uno de los principales es hacer kayak Como el que estamos haciendo ahorita También ofrece muy buena comida Que es otra de las atracciones por las que las personas visitan este lugar Por cierto el lago de Yohua tiene una profundidad de 27 metros Gente andamos aquí remando Me acabo de encontrar esto Es lamentable la verdad Porque hay muchas personas que no cuidan lo que tenemos en nuestro país Como botar basura en un lago por favor Si vienen a un lugar como esto No hagan esto por favor Creo que ya soy un profesional remando Solo vean esto Tienen que tener mucho cuidado Algo importante que deben de saber es Si vienen a hacer kayak O cualquier lugar donde sea Tienen que traer ropa adecuada También debo decir que este kayak No es como muy seguro Bueno este en el que yo ando así Pero el que andan mis compañeros No porque tiene los pies como al aire libre Entonces no da mucha seguridad Es importante que te dan un chaleco Por si no puedes nadar Para que no te ahogues Debo decir que este es un deporte Que lo practica mucha gente aquí No pensé que iba a encontrar a tantas personas haciéndolos Pero hay mucha gente aquí con nosotros Es barato la verdad 100 lempiras Y lo puedes usar el tiempo que tú quieras Me acabo de encontrar aquí unas personas Que nos han dado mejor el dato Dicen que no es una profundidad uniforme en todo el lago Sino que puede variar Aquí en este momento donde estamos Hay aproximadamente 40 metros de profundidad Algunos lugares si son 20, 27, 30 Puede variar dependiendo el lugar donde te encuentres Bien gente en verdad espero que les haya gustado este video Vamos a llegar hasta aquí Ya está cayendo la noche en este lugar Ya son casi las 6 de la tarde Recuerden que si algún día quieren venir a este lugar Pueden hacerlo Queda cerca de Peñablanca Cortés Recuerden que aquí en la descripción Estaré dejando tanto el canal de Felipe Vanegas También sus redes sociales Y también las redes sociales El camarógrafo Tito Él hace sesiones de fotos Si a ustedes le interesan pueden contactarlos por medio de ellos Nos vemos hasta pronto en un video nuevo Me acabo de percatar de algo Está lloviendo Y ocupábamos los parabrisas del carro Y me acabo de acordar Que lempiras que habíamos dejado Todavía está acá Pues me hace pensar varias cosas Que todavía hay gente honrada en mi país O que tal vez porque era de un lempira No se lo quisieron llevar Tal vez hubiera sido un billete más grande No hubiera estado Interesante No hubiera sido un billete más grande No hubiera sido un billete más grande No hubiera sido un billete más grande Está lloviendo